Tras las decisiones tomadas por la OTAN, el Consejo Europeo y el G7 a finales de la semana pasada y también las fuertes declaraciones del presidente estadounidense Joe Biden sobre Vladimir Putin en Varsovia, diciendo que el presidente ruso no podía permanecer más en el poder, la situación entre Rusia y Ucrania ha tomado otro rumbo, aunque siga el asedio de las tropas rusas sobre territorio ucraniano. Mañana empezaría una nueva jornada de negociaciones presenciales entre delegados de Rusia y Ucrania en Turquía, específicamente en Estambul, y que podrían durar al menos tres días. Esta noticia fue confirmada por el ministro de Relaciones Exteriores turco, Mevlut Kavuzoglu. Inicialmente comenzarían el día de hoy, pero las autoridades rusas anunciaron hace unos minutos que se retomarán mañana martes. Y según reportó el medio español A La Vanguardia, este encuentro se habría concretado después de que el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, hablara por teléfono con su homólogo ruso, Vladimir Putin, y que el ministro Kavuzoglu se comunicara con el ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov. Recordemos que Ankara y Moscú siempre han tenido una relación cercana, incluso Erdogan es aliado de Nicolás Maduro, que a su vez es aliado de Vladimir Putin, recordemos, pero en esta ocasión Turquía ha condenado la invasión y se ha prestado como mediador para tratar de poner fin a esta guerra a través de un diálogo, doctor Fernando. Pero ¿qué ha dicho el presidente Volodymyr Zelensky sobre estas negociaciones? Desde que empezó la invasión, el presidente ucraniano siempre ha estado a favor del diálogo, pero sin dejar de defender su territorio y de pedir ayuda militar a Occidente. Pero frente a este nuevo ciclo de conversaciones, el presidente Zelensky ha declarado que estarían dispuestos a aceptar el estatus neutral y no nuclear de su estado, una petición de Rusia a cambio de garantías de seguridad. Sin embargo, agregó que cualquier acuerdo tendría que ser sometido al pueblo ucraniano en un referendo. Aseguró que buscan la paz sin demora y que por eso están dispuestos a participar en estas nuevas negociaciones presenciales en Turquía. Esta posición, doctor Fernando, el presidente Zelensky se da después de que informes de inteligencia de Ucrania revelaran que la supuesta intención de Vladimir Putin es de dividir Ucrania en dos, como pasó con Corea del Norte y Corea del Sur. Esto por el fracaso que ha sido tratar de retomarse Kiev o de derrocar el gobierno central. Y es que aunque siguen los bombardeos sistemáticos contra las principales ciudades de Ucrania, Rusia ha cambiado su estrategia y ha enviado esfuerzos militares o refuerzos militares para ampliar sus bastiones en la región del Donbass, recordemos Lujansk y Donetsk, que son estas dos ciudades de esa zona, y también en la península de Crimea. Mientras tanto, doctor Fernando, el alcalde de Mario Pulo, Evadín Viochenko, informó que la ciudad está al borde de una catástrofe humanitaria y debe ser evacuada inmediatamente. Al menos 160 mil civiles siguen atrapados en la ciudad en condiciones muy complicadas. No tienen agua, no tienen comida, tampoco hay calefacción. Y la ministra de Economía de Ucrania, Yulia Sirvidenko, informó que la invasión rusa le ha costado a su país 564 mil 900 millones de dólares en términos de daños a la infraestructura, a la pérdida del crecimiento económico y también, bueno, a otros factores. Adicionalmente, unos 8 mil kilómetros de carreteras y 10 mil, 10 mil no, 10 millones de metros cuadrados de viviendas han sido destruidos en los bombardeos y enfrentamientos con las tropas rusas.